Este miércoles se realizará la imposición de ceniza a los fieles católicos, que marca el final del carnaval y el principio de la cuaresma. Tiempo de ayuno y reflexión acotó el padre Jorge Alberto Castañeda, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel. Aquí vamos a tener todo el día la imposición de ceniza, comenzando con la misa de las 7 de la mañana y terminando con la misa de las 8 de la noche y extendiéndonos todo el tiempo que sea necesario que la gente llegue después de la misa a recibir la imposición de ceniza. Los sacerdotes son conscientes de que la gente se acerca mucho, especialmente en este día a la Iglesia, pues en señal de oración, de arrepentimiento y sí, todos los padres van a tener diversos horarios casi a lo largo de todo el día en las diversas parroquias. El sacerdote habló de la importancia que tiene el inicio de la cuaresma. La Iglesia nos invita, pues en primer lugar, al ayuno, a la oración y a la limosna. Son los tres actos de piedad muy amados por los judíos y que también la Iglesia ha adoptado para que nosotros vivamos el espíritu cuaresmal de penitencia, acompañando a Jesucristo Nuestro Señor en estos 40 días de ayuno, que experimentó y se propuso en el desierto, antes de comenzar su vida pública. Por último, exhortó a los fieles católicos a acercarse a las iglesias de Cozumel para recibir la imposición de la ceniza, pues es una forma de reencontrarse con Cristo Nuestro Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!